Mi primer beso, vamos a ir al volumen Me dicen si escuchan bien, por favor, y ya No verte, ni pensar en ti Pero no puedo No puedo ¿Por qué te rías de cómo él se está oriendo ante ti, malpari? Te amo ¡Beso! ¡Beso! ¿Qué están haciendo? Los besos se dan con la boca, no con la nariz, imbéciles Yo haciendo así Y suena el beat Vea, y están poniendo mute Pero yo sé que mute no estoy Perfectamente me estoy escuchando, vea Perfectamente me estoy escuchando ¡Es directo! ¡Es directo! ¡Es directo! ¿Qué se sentirá dar un beso? ¿Qué se sentirá dar un beso? ¿Qué está tirando para? Mis compañeros Ya dieron su primer beso Y yo todavía no lo he dado ¿Por qué tira paja viendo un beso? ¿Me ayudas a sacar la ropa de la lavadora para que la atendamos? Por favor, mi amor Mamá, estoy a media paja, espera Listo, ya terminamos de atender toda la ropa limpia ¿Hay algo más en lo que te puedo ayudar, ma? No A dejar de tirar paja Me demore, eso es todo Ay, muchísimas gracias por ayudarme Ya regresa a tu cuarto a ver la televisión Oye, ¿mejor puedo ir al parque a jugar con mis amigos? Anda Le está dando permiso a él de ir a jugar con los parceros Te amo, cuídate Cuídese usted, señora Está teniendo un hijo pajero Ay, bien Ay, bien Bien, bien, bien ¿Qué onda? ¿Ya listos para el partido de foot que nos vamos a aventar? ¿Listo, bro? A ver si ahora sí nos ganan Porque el domingo pasado les ganamos por tres goles ¿Y qué chingada ya este? Y recuerden que el equipo que pierde paga los refrescos y las tortas Así que ya traen para pagar cuando yo gane No cantes las rancheras antes del bailongo Esta vez vamos a ganar o no, chavos No toques las rancheras antes del bailongo Vamos a demostrar quién es quién por hechos No con palabras Como los niños hablan así Como los niños dicen Vamos a demostrar quién lo es por hechos No con palabras No, ahí no dice A ver, ¿quién es el que lamparea por lamparear? ¿Y quién es el que verdad es el propio hijo de puta? ¿Qué les parece si nos ganamos unos buenos besotes? Y se puso nervioso, maldita Lo miró a él ¡Oh, wow, wow! ¿Sabes que me pueden banear por esto? Lo mejor de venir a jugar el put Es esto Ah, este capítulo va a estar como chimba, ¿o qué? Uy, qué cristal, my buddy Ojo, ojo Ah, bueno ¿Te quieren besar? ¡Wow, wow, wow! ¿Qué onda contigo, Oscar? Todos nos fuimos a los árboles con las chavas y tú Te quedaste con la selina Solo era cosa que le agarraras la mano y te la llevaras a los árboles ¿Qué pasó? ¿Son marajos micos? ¿Son putos gorilas? ¿O por qué? No sé Es que No sé cómo llegarle Ay Me interesa un tarugo No se les llega Solo la agarras de la mano Te la llevas a los árboles Y así es fácil Y se van por las lianas Vean los árboles La besas Disfrutas Y los dos se la pasan bien, ¿eh? Me estás quedando muy mal, amigo Muy mal Si a los te vas a hacer los de que tu parcero no debe eso Es porque te vas a hacer los de que no se los de contigo, malparito ¿Qué onda, amiga? Te quedaste sola con Oscar Pero nunca llegaron a los árboles ¿No te gustó? ¿Por qué gritas? Estoy al lado tuyo Estoy de frente a ti No grites Sí, sí me gusta y mucho Pero es que eres muy tímido Le sonreí Le confundí Estaba a ser una hijueputa La del fondo es una hijueputa Acuérdese de mí La del fondo va a ser una grosera Pues tú hubieras tomado la delantera Lo hubieras tomado de la mano Y te lo hubieras llevado ¿Sabes qué? Ay Bonito Vamos a hacer una pequeña fiestecita en mi casa Al fin que mis papás no están Y podemos hacer lo que sea ¿Cuántos años tienen esos niños? Pues voy a hacer lo que sea Trae al estadio y empiezo a jugar Beyblade Qué chimba Que yo hacía eso Y vamos a invitar a los chavos Y a Oscar A ver si ahí Jugando a la botella Se tocan los cinco minutos en el paraíso Y se van solos al closet Pues sí, amiga Porque de verdad me gustó muchísimo Y ya quiero besarlo Sí, es porque está super cool Sí, de verdad Déjalo ¿Dónde está? Para tomarse una nieve Y para... ¿Qué hijueputa tan comediente? ¿Qué esperaban? Este juego es la neta Me encanta jugarlo ¿O no? Sí Sí, sí Les toca girar la botella Para ver quién es la siguiente parejita Que se va al paraíso Fercho, gírala ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Les toca girar la botella Para ver quién es la siguiente parejita Que se va al paraíso Fercho, gírala Mi amor Ay, marica ¿Qué hijueputa tan parecido al Fercho, huevón? Esta m***a le quiere dar para los besos a él Es lo que sospecho yo Mejor que la gire mi compañera de paraíso Que con ella me la pasé como si fuéramos Adán y Eva ¿O no, princesita? Alguien calla a Fercho, huevón Por favor, cállalo A ver si ahora sí se hace con el Oscar Que la botella caiga contigo y con él Ojalá, amiga Ojalá Porque me muero por probar sus labios ¿Sabrá besar? ¿Vos ves que no te hago un beso y crees que vas a ver besar? Y me muero por probar sus labios ¿Quién de 12 años dice eso? ¡No mires a la cámara, niña! ¡Estamos grabando! ¿Qué hijueputa? Efecto cinematográfico Otra vez la maldita botella no cayó ni conmigo ni con Oscar ¿Quién nunca me va a tocar con él o qué? Oye, ma Dime, mi amor ¿Qué pasa? ¿Qué se siente besar? ¿Nos besamos? Ya sé que no tengo papá porque Él se fue de nuestro lado cuando yo estaba muy pequeño ¿A qué viene esto, Oscar? Pues No sé Siento que Como que ahora sí me hace falta uno Para que Espero que me explique cosas ¿Cómo meter la verga? Y Y me oriente Es que peli ¿Cómo que peli? Ah, claro Porque no tiene papá Ok, ok No, mamá Aparte ya terminé de cenar Y mañana me tengo que levantar temprano Para ir a la escuela Niños calenturientos Necesito a mi papá Porque pues No es lo mismo como Contarle mis cosas a mi mamá Que Que sí es buena onda Pero pues No es lo mismo Pues te diré Yo no les pregunto nada Ni a mi papá Ni a mi mamá Pues a ella menos Pero Pues tú tienes A tus dos papás Deberías aprovechar Por ejemplo Con tu papá No sé Deberías de Pedirle consejos O Ya sabes Que te explique cosas ¿Cómo tirar paja? Los papás No sirven para aconsejar No sirven para explicar No sirven para platicar con ellos No sirven para nada ¿A vos qué te paga la matrícula malp***o vos? Vos trabajas pedazo de mierda Y te estás pagando la matrícula solo Pegar y castigar ¿Neta? ¿Neta? Mi jefe por nada Deja volar su cinturón sobre mí Cuando te caiga el golpe le vale O con el palo de escoba O con lo que encuentre Me pega Mi mamá solo sirve para castigar Y entonces Quiero que analicemos el juego tan triple Y justamente avanzado Que están jugando los parceros del fondo A día de hoy Intentan descifrar Cómo se juega Porque es que es muy complicado ¿Ok? Mi mamá solo sirve para castigar Se llama El que haga mejor los emotes del fornite Sí o qué O también le llama Bueno por lo menos así le llama ya En los lados como de Ecuador Venezuela Le llaman ¿Quién hace mejor como NPC? Con el palo de escoba O con lo que Va ganando el parcero Mi mamá Ay pero remota con el movimiento de co Oh Oh y se lo replica Ganó la vieja Ganó la vieja Ok yo entiendo que no sean tan chiquitos Los carnales de la calle Del internet Pero De ahí se aprende toda la vida God ¿Qué hace esta gonorra con ustedes? ¿Con qué hijo de p*** 7? Estén parceros de su salón ¿Qué onda brothers? ¿Qué onda bro? Nada Aquí esperando a que llegue la maestra ¿Y qué onda contigo eh Oscar? ¿Qué onda de qué? Te he estado guachando últimamente ¿Y no será que te gustan los vatos? ¿Qué? Eso Nosotros creemos que te gustan los vatos En lugar de las morras No No me gustan las chavas Mira Eres igualito a Gerardo El chavo del otro salón Mírenlo como se mueve Ay Que iba a p*** movimientos Ellos también lo tienen analizado Y eran no solo nosotros Mira Eres igualito a Gerardo Miren como se mueve Gerardo Que gonorra Llamarse a Gerardo en 2023 El chavo del otro salón Mírenlo como se mueve ¡Wow! Vamos a molestar al m***** ¿Qué palabras censuraron? Vamos a molestar al m***** Uy pero es que Fercho es una gonorra Malparido Los vatos que le gustan los vatos Nosotros no los dejamos en paz No los culiamos Así que Aguas Aguas porque te beso Se sonaron la de mi palabra otra vez Volvió Dijo la de mi palabra Mira man La perra esta se está riendo Deja de esos jueguitos de los niños Ay le dio m***** Tan cristoso Pues ni modo Como perdimos Les tenemos que pagar los refrescos Y las tortas Porque fue con Trump Ay Pero primero a lo que venimos Ahora vamos a ver Si a todos nos gustan las morritas Pues no se diga más A darle que de esto Si hay todos los días Ahora vamos Oye Quiero hablar contigo Si yo también Yo voy a estar Oye Oiga 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 Todas las mujeres siempre Dios mío Relájense Todas Todas iguales Todas Oye quiero hablar contigo Vamos a culiar A veces solo como hombre Solo quiere charlar ¿Cómo me metes un anuncio? Oye Oye Lo atrapó ¿No? Mucho hijo de p***** Mucha gonorrea ¿Sabes la inseguridad Que le acaba de quedar Esta pelada Este malparito La pelada va a estar todo el día Gonorrea Abuelo a m***** Discúlpame Me sentí muy feo el beso Muy Muy viscoso Discúlpame Esto no se va a quedar así Me las vas a apagar Mierda ¿Qué haces? Te vas a apagar Con acerote ¿Qué pasa? ¿Qué me pasó? ¿Por qué no me gustó el beso Que me dio Selena? Si va a ser gay Oscar es gay No le gustan las mujeres Lo besé ayer Y lo que hizo fue vomitar Oscar es gay Es gay Oh Man parece una piraña Me cae tan mal Perdón Sé que es un actor Lo sabía Lo sabía Sí, es gay Es que sí Lo sabía Es que Oye, bro ¿Es cierto lo que nos acaba de decir Selena? ¿Qué les dijo? Pues que ayer en el parque Cuando se fueron a los árboles Ella te besó Que te dio un beso bien intenso Pero que a ti te dio asco Me vomitaste y te fuiste corriendo ¿Es cierto eso? Sí Es que intenso, marica Realmente hicieron esto Intenso ¿Por qué sentiste asco? Pues no sé Me sentí todo raro Todo nervioso Y aparte Lo ves que es todo súper malo Todo vagoso Esbozón No sé Sentí mucho asco Oh, bro, bro Muy mal Real, real, real Selena está hablando muy mal de ti ¿Qué está diciendo? Cosas, bro Cosas no tan buenas Jóvenes Malo hablado Al salón Vamos al salón La maestra ya entró al salón ¿Vos qué? ¿Tienen clase todos los primeros 5 grados de primaria o qué huevón? Veo yo unos peladitos que fácilmente Nos han despegado la teta, la mamá Y otros pelados que ya están pensando en 5 minutos en el paradiso En la misma clase No entiendo No entiendo nada Pero qué tal si hubiera sido un vato el que te hubiera besado ¿Qué hubieras hecho? Te hubieras besado más, ¿no? ¿Quieres intentar? Tiene como le habla de cerquita Todo lo que le habla Él se lo quiere marchar Cállate, marita ¿Cómo me dijiste? Eres una Te gustan los vatos y no las morras Mariquita Mariquita Le mandé a hablar, señora Porque Oscar se peleó en el patio con otros compañeros Vea, malparía ¿Usted vio lo que pasó? ¿Cierto que no? Mira, ahí viene una nena Mujer Eres más mujer que yo ¿Sabes qué opino? Perra Ay, no, perdón Son niños Yo sé que esto lo voy a poner a recortar luego a Luisito Porque yo sé que Luisito le va a decir que me dite esto Esto no puede quedar, ¿ok? Bueno, está bien ¿Quieres que te ofreste una pala? Mira Que me la ofreste la zorra de su madre Ahí viene el idiota ¿Qué onda, bro? ¿Qué hay? Ya me tengo que ir, ¿eh? Nos vemos Yo creo que nos han dado cuenta de que mi parcero de aquí no es gay Este parcero de aquí no es gay Es autista No puede ser, ¡es Connie! Falta que las camas sean más rojas Yo no creo nada de lo que dicen de ti Que tú eres Vete ¡Ey! ¡Grosero de mierda! Déjame en paz ¡Que te vayas! ¡Que me dejes en paz! ¡Ya! ¿Viste cómo me gritó? Cuando yo solo quería apoyarlo ¿Qué es lo que pasa por todo esto? Pregúntame a mí Que todos los días tengo que soportar burlas, discriminación Rezas cínicas, comentarios estúpidos ¡Ay, viene! Voy a hablar con él ¿Estás seguro? Muy seguro ¡Ay! ¡Qué buena persona es! ¡Quiere ayudarlo! Y ahora mismo se le acerca y el otro lo va a tratar feo porque dice ¡No, tú eres gay! ¿Y piensas que soy gay? ¡Hola, Oscar! ¿Qué quieres? Decirte que sé que lo que está pasando Yo lo he vivido Y no es nada agradable que todos se rían de uno y le digan de cosas Te discriminen, te golpeen, te insulten Yo no soy como tú Yo no soy un marido como tú Así que déjame en paz, marido ¡Oe, oe, 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 oe! Vea, hasta esta piroa literalmente está convulsionando Se volteó la cabeza escuchando a mí Pero no escuchas como ¡Siete malparidos lo gritan! Solo lo escuchaste justo a él ¡Una tercera y me verían la obligación de darlo de bajar! ¡Un alumno problemático! ¡Ay, gonorrea! ¡Oh, eso sí es un colegio serio, marica! Si te hallan la dirección tres veces ¡Papi, te pelan! Nunca has sido así Si solo te quedas callado mirándome, no voy a poder ayudarte ¡Háblale a la mamá! ¿Por qué no hiciste ese compañero? A ver, ¿por qué lo insultaste? ¿Te dio placer hacerlo? No Bueno, ¿y entonces qué pasó? Pues es que yo estaba muy enojado y traía mucho coraje Y él se cruzó en el momento menos oportuno Y con él saqué todo mi coraje Cuando uno está enojado dice cosas de las que después, no sé, te puedes arrepentir ¡Oh! Tú no se las dijiste porque querías decírselas, ¿o sí? No Obviamente no Y todavía me acuerdo de una vez en la escuela que me enojé mucho porque lo estaban molestando Y le empezaron a decir cosas, cosas feas, cosas como las que yo le dije La de mi palabra Pero él escuchaba bien buena onda y nunca le hace daño a nadie Ajá Pero pues solamente lo molestan por... Bueno, ¿por qué lo molestan? Pues... Por marica Ser así como... Como... Ay, por ser gay, parce, por ser gay No, no sé cómo decírtelo Pero porque es raro decir que por ser gay ¿Qué tiene de raro? ¡Wooow! Todos merecen el respeto Ya sé Sí Y no sé qué me pasó yo La mamá no le limpió nada bien la sangre O sea, como que le limpió la cortada Pero le dio acá la roña Mañana marea y con eso podría Pero darnos cuenta y ofrecer disculpas Es lo más sabio del mundo Sí Tú eres un gran ser humano De gran corazón No permitas que el coraje y el rencor Gane espacio en tu corazón Bien, qué buena madre Juan Pablo no complementa Diga algo que aporte, sapo Hágale pues Cuando el liderazgo suena Río se va No, no, no ¿Qué pasa contigo? Es cierto que... Me caía bien ¡Me caía bien! Señora, usted ¿Por qué hizo lo posible? Por ahora quedarme como un hijo de puta culo ¿Es cierto que en tu escuela Todos te están molestando Porque besaste a una chavita Y no te gustó el beso? ¿Quién te lo dijo? No, eso es lo de menos, Oscar ¡Dime! ¿Es cierto que en tu escuela Todos te dicen que en vez de gustarte Las niñas ¡Te gustan los niños! ¡Respóndeme! ¿Qué deja de meterte en mis cosas? Mijito, te estoy hablando ¿Te estás escuchando? ¿Cómo estás reaccionando? Sí Sí me estoy escuchando Pero yo me cansé de que todos me digan lo mismo Ay, yo sí estuve muy bien Va a sentir de verdad La lástima por el chino Le tembló la voz Y los labios ¡No! Fue Selena, ¿verdad? ¡Ay, yo no sé quién es esa Selena, Oscar! Por favor, Oscar Ya, mi amor, tranquilízate ¡Tranquilícese usted, mal pari! ¡Uy! Pero estoy preocupada Porque no sé lo que te pasa Y no te puedo ayudar, Oscar Mi amor Eres mi mayor beso Eres por quien daría mi vida, por favor Bien, señora, me caes bien Tené más confianza Al final... ¡Ok! ¡La es cago! ¡La es cago! ¡Pobrecito! Estás sufriendo la maldad del ser humano Todos somos verdugos Y crucificamos a los débiles Somos tan rara la humanidad a veces ¿A veces? Vaya Sí que eres buena onda con el mundo Cuando el mundo te trata a golpes No todos, Zenita No todos somos crueles ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, por qué me miró! ¡Pobrecito! ¡Míralo! Estoy muy confundido ¡Espera! ¡Ahí va! ¡Hola! Venimos en son de paz Pídele perdón Por lo que te hice ayer ¡Bien! No estuvo bien ¡Exacto! De verdad, discúlpame ¡Bien! Yo no me acuerdo Yo lo olvidé ¡Ay, qué chema! No cabe duda Que eres la neta ¿Qué es ser la neta? ¿Neta no significa verdad? Le acaba de decir ¿Eres la verdad? Mis amigos En estos momentos de... De confusión y de conflicto No están conmigo Así somos los humanos Nos movemos a... ¡Eres la real! Como banderas No estamos juntos En ningún lado Así que que no te pegue tanto Porque en las malas Es cuando uno se da cuenta Cuáles son los verdaderos amigos ¡Ustedes todos van a ser Los verdaderos amigos! Queremos ser tus amigos ¿Nos aceptas como tus nuevos amigos? ¡Sí! Gracias Y... Y sí, la verdad Es que en estos momentos Es cuando Necesito amigos de verdad ¡Bien! Silvio, que gárdenle al tren ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, le abrazó! Me emocione Ya, necesito un abrazo ¡Le gusta! ¡Ey! Lo están introduciendo Su extraño pacto Que hacen todos los días Al juego raro satánico Que hacen Porque otra vez Me hacen esto ¡Bárselo! Me interrumpan Algo tan bonito ¡Qué bonita eres! ¡Oh! Beso 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 Esa música ¡Ja, ja, ja! La mamá es detrás de la pared Así ¡Ay, tan bello! Ya le está metiendo el pirinolo ¡Eso, mi amor! ¡Hágale, vea! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Cambio! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ay! Pero eso fue de una ¡Ay! Si quieres ser tono Yo también sentí bonito En mi primer beso de amor ¡Ja, ja, ja! ¡Otro! ¡Ay, qué bonito! ¡Viva la voz! ¡Qué bonito que es el amor! ¡Avatiado! ¿Cómo no puede venir? ¡No! ¡Avatiado! ¡Viva la voz! ¡Viva la voz!